¡Suscríbete! Porque así me vas a dar tu gran querer Ah, son tus ojos luz del sol Y tus labios son de miel Y por eso sueño yo En el verso que responda con tu amor Ay, me entré por fin felicidad El amor será una gran verdad Nuestro corazón, pero de ilusión La tiras sin fin con un beso por ti Ese beso que te di Es un beso muy feliz Y por eso dame yo Es un beso, es un beso por tu amor La tiras sin fin con un beso por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!